¿Qué tal? Qué gusto por saludarlos en este lunes 3 de abril del 2017. Le presento el blog informativo con las notas más relevantes de su periódico Cuarto Poder. Un millón 500 mil estudiantes y poco más de 80 mil docentes del sistema educativo estatal se preparan para el periodo de vacaciones de Semana Santa 2017. El cual iniciará a partir del próximo viernes 7 de abril y termina el 21 del mismo mes. Así lo informó la Secretaría de Educación del Estado. Eduardo Ramírez Aguilar resaltó la importancia de respaldar la labor periodística en México, toda vez que en los últimos meses este gremio ha sido objeto de violencia e intimidación a causa de su labor periodística. Enrique Peña Nieto exhortó a la sociedad en general a sumar esfuerzos para avanzar en la promoción y defensa de los derechos de las personas que padecen autismo. Con el objetivo de ampliar la infraestructura educativa, el gobernador Manuel Velasco Cuello inauguró el edificio de la Escuela de Lenguas Campus 4 de la Universidad Autónoma de Chiapas en el municipio de Tapachula, obra donde se invirtieron 14 millones de pesos. Si desea consultar más información puede ingresar a nuestra página web www.cuartopoder.mx o adquirir la versión impresa que está disponible desde muy temprana hora por tan solo 7 pesos. A través de nuestras redes sociales lo invitamos a que nos siga en arroba cuartopoder.mx Que tenga un excelente lunes. Ponte en línea con Cuarto Poder, ingresa a www.cuartopoder.mx Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal, encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope, también las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.